Este sábado 24 de febrero en la cancha La Liga tendrá su inauguración la Copa América de Barranca Bermeja, un torneo de fútbol donde se busca representar a distintos equipos del continente mientras se disfruta del deporte. Estamos listos para iniciar la primera Copa América en el barrio La Liga de la Comuna 4, la verdad que ha sido una buena expectativa, la verdad que la gente o los equipos están esperando que inicie este torneo. Este sábado, Dios mediante, tenemos dos partidos. A las 5 de la tarde juega Canadá, es un equipo de Real Sogamoso, de Puente Sogamoso. Este equipo es invitado especial, un equipo que quiere venir a participar en la primera Copa América y se enfrenta contra el equipo de Chile, a las 5 de la tarde. Y a las 6 y media, la gran inauguración entre la selección Colombia, nuestra selección aquí, digamos, local, contra el equipo de México. Esos son los encuentros que se van a jugar el próximo sábado, esos dos partidos. El organizador del torneo, José Quiroga, comparte con la alegría que el evento ha tenido buena acogida y recuerda a quienes están interesados en inscribirse con sus equipos, que aún hay tiempo. Bueno, la idea es recibir 20 equipos. En ese momento tenemos los 16 equipos ya inscritos en la Copa América. La verdad, pues, estamos muy contentos por este gran evento. Esperamos que aquellos equipos que aún faltan por jugar y que quieran participar, pues tenemos todavía cuatro, vamos a sacar un cupo de 20 equipos, ¿sí? Faltarían cuatro cupos. La verdad, pues, esas selecciones van a ser invitadas. Puede ser selección Japón, Inglaterra. Bueno, ahí miramos qué selecciones les gustaría a los equipos que lleguen a escoger esos cuatro cupos. Este evento cuenta así mismo con su propio sistema de premiación, el cual busca recompensar el excelente rendimiento de los deportistas. La verdad, la premiación ya prácticamente está, pues, garantizada. Es cuatro millones de pesos para el campeón, tiene un millón quinientos para el segundo, para el tercer puesto también va a haber premiación, trescientos mil pesos, para el cuarto doscientos, y el goleador y la valla, pues, tiene un premio de ciento cincuenta mil pesos con su respectivo trofeo. Para el segundo puesto tiene sus medallas y para el campeón tiene la Copa, es una Copa igual a la Copa América, es una réplica que, pues, ya estamos en ese proceso haciéndola y estamos esperando que nos llegue, porque la verdad va a ser un furor este gran torneo. Este torneo se va a jugar los días jueves y sábado y domingo, ¿sí? Sábado desde las tres, cuatro de la tarde y los domingos desde las nueve, diez de la mañana. La organización invita a los barranqueños a asistir a esta iniciativa deportiva, que da muestra de la pasión que hay en la ciudad por el fútbol.